Y esto arrancó en mayo, en mayo, sí, en mayo, y que estuvimos, me acuerdo, ahí estuvimos sin agua, nada de nada, durante días corridos, y después había un poquito de agua a la altura de la calle, en algún momento del día o de la noche, a veces era la madrugada nada más. ¿Hubo una pérdida o fue baja presión? No, baja presión era, no llegaba agua. Bueno, y por lo que nos contaron otros vecinos, todos... En realidad, sí, baja presión tiene el barrio históricamente. ¿A todos los vecinos hicieron...? En 2010, y ya poca presión había, y había desde antes también. Hicieron reclamos varios vecinos de la cuadra. Sí, nosotros desde que nos mudamos, en el 2010, tenemos hechos reclamos por el tema de la presión. El tema es que en mayo se cortó directamente el agua. Bueno, ¿y cómo llega esta obra? ¿Desde cuándo empezaron a trabajar? Sí, hará dos semanas. Dos semanas, sí. Como mucho, dos semanas. ¿Y siguen sin agua? No, ahora recuperamos un poco de agua, pero el agua es un disturbio, es marrón. Está manchando todos los artefactos. Estaban al tanto de que la justicia... Se puede tomar porque tiene un gusto horrible, un color horrible, que ya no te dan ganas de tomarla tampoco. Pero hay quienes lo aprobaron y dicen que tiene un gusto horrible también. ¿Estaban al tanto de que la justicia de faltas falló a favor de ustedes y obliga a APSA a entregarles bidones? Me enteré hoy por una noticia del diario que me comentaron. ¿Y cuál fue tu reacción? Me reí porque nadie trajo nunca nada. ¿Y el costo lo siguen aguantando ustedes, las familias? Nosotros compramos bidones, en realidad para tomar lo compramos desde que nos mudamos. Porque el agua ya venía con muchos sedimentos, no tanto como ahora, que ahora sale marrón directamente. Pero ya el agua, si la dejabas en la jarra, desde el día que nos mudamos en 2010, te digo, quedaba después de un rato, veías en el fondo de la jarra sedimentos marrones. Gracias por ver el video.